Mucha gente sueña con formar una familia algún día, pero para algunos el milagro del nacimiento es exactamente eso, un milagro. No todo el mundo puede tener un bebé en la supuesta mejor edad de su vida, pero es demasiado tarde para empezar. Estamos a punto de echar un vistazo a la notable historia de Adriana Ilescu, la mujer que dio a luz a los 66 años en 2005, más de 15 años después de que su historia conquistó al mundo. ¿Cómo ha sido la vida para esta avanzada madre y su bebé milagroso? Adriana Ilescu nació en una familia adinerada, de clase media y educada el 31 de mayo de 1938. Cuando tenía solo 20 años, Adriana se casó y quedó embarazada, pero los médicos le aconsejaron que se hiciera un aborto porque se había recuperado recientemente de la tuberculosis y los profesionales médicos temían de la supervivencia del bebé. Adriana accedió con desganas y decidió concentrarse en sí misma por un tiempo. Consiguió un trabajo como profesora en una universidad en Rumania e incluso comenzó a escribir una serie de novelas para niños. Adriana admitió más tarde, no podía ni pensar en un niño, ya que estaba trabajando. Pero cuando cumplió 37 años, después de haber completado su doctorado, finalmente estaba lista para formar una familia propia. Lamentablemente, el esposo de Adriana la dejó cuando ya tenía solo 24 años y, en cambio, se casó con su carrera. Pero Adriana nunca se volvió a casar y, a medida que pasaban los años, comenzó a sentir que su sueño familiar se le estaba escapando lentamente. Es decir, hasta que se enteró de un nuevo tratamiento revolucionario para el parto llamado fertilización in vitro y su vida cambió para siempre. La fertilización in vitro, conocida popularmente como FIV, captó la atención del público cuando se introdujo por primera vez en el Reino Unido en 1978. Pero el primer bebé de FIV en Rumania no nació hasta casi 20 años después, en febrero de 1996, cuando Adriana Iliascu ya tenía 57 años. Durante la FIV, el óvulo se extrae de los ovarios de una mujer y se fertiliza con esperma en un laboratorio. El óvulo recién fertilizado, llamado embrión, se devuelve al útero de la mujer para que crezca y se desarrolle. El proceso puede llevarse a cabo utilizando óvulos o esperma de una pareja o de donantes. Cuando Adriana Iliascu escuchó por primera vez sobre este tratamiento milagroso, supo que podría ser exactamente lo que había estado esperando. Adriana había estado recibiendo tratamiento hormonal para tratar de revertir los efectos de la menospausia desde 1995 y ya tuvo un embarazo fallido en 2000. Entonces, en 2004, a la edad de 65 años, decidió qué era ahora o nunca. Antes de descubrir cómo una decisión cambió la vida de Adriana Iliascu, ¿por qué no tomas una decisión que seguramente mejorará tu propia vida presionando los botones de me gusta y suscribirte? Y no olvides hacerle cosquilla a ese pequeño ícono de la campana también. De esa manera, se las hace primero en saber cuándo subo más contenido asombroso. Ahora, ¿dónde estábamos? Adriana se puso en contacto con un experto en FIB, el Dr. Bogdan Marinescu, y luego fue impregnada con un óvulo y esperma donados de forma anónima. Para sorpresa de todos, Adriana quedó embarazada no de uno ni dos, sino de tres bebés. Pero su embarazo fue muy complicado, y lamentablemente dos de los trillizos no lo lograron. Aunque los médicos esperaban realizar una cesárea poco después de la semana 34 del embarazo de Adriana, decidieron que era hora de actuar rápido para salvar al bebé restante. El 16 de enero de 2005, una niña nació unas seis semanas antes de tiempo, en el hospital de maternidad de Jules de Bucarest. Pesaba alrededor de un kilo con 300 gramos, menos de la mitad del peso de un recién nacido promedio. Adriana la llamó Elisa María Iliescu. En ese momento, Adriana se convirtió en la madre más anciana del mundo a la edad de 66 años con 230 días, lo que se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords mundiales. Aunque Elisa puede no ser la hija genética de Adriana, es su hija biológica desde que pasó el proceso de gestación en el útero de su madre. Pero en lo que ella respecta, Elisa es su primera y única hija y eso es todo lo que importa. Aunque este fue sin duda el momento más feliz de la vida de Adriana, no todos tenían ganas de celebrar. Después de pasar unas seis semanas en la unidad de cuidados intensivos, Elisa fue finalmente lo suficientemente fuerte como para dejar el hospital. Al ser una persona muy religiosa, Adriana quería bautizar a su hija lo antes posible. Pero diferentes organizaciones religiosas y éticas describieron su decisión de tener un bebé como grotesca, horrorosa y el máximo acto de egoísmo. Durante la ceremonia del bautizo, algunas de las monjas lanzaron miradas acusadoras a Adriana, y ella incluso escuchó una de ellas diciendo que Elisa era producto de una fuerza oscura. Por supuesto, Adriana optó por ignorar su crueldad, creyendo que su hija le fue enviada por Dios. Pero este encuentro negativo sería, lamentablemente, una muestra de lo que estaba por venir. Antes de que escuchemos más sobre lo que le sucedió a Adriana y Lescu, ¿qué opinas de su decisión de tener un bebé en una etapa tan tardía? ¿Es egoísta o simplemente una mujer que demuestra que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños? Házmelo saber abajo en los comentarios, estoy realmente interesado. La cuestión es que cuando te conviertes en la madre más vieja del mundo, la gente de repente comienza a interesarse por tu vida. La historia de Adriana llegó a los titulares de todo el mundo, y no todos los informes fueron positivos. El simple hecho de que Adriana se hubiera convertido en madre por primera vez a los 66 años provocó un debate sobre si el tratamiento de fertilidad es ético una vez que la mujer alcanza cierta edad. Aunque Elisa nació sin ningún problema de salud subyacente, muchos expertos médicos condenaron el nacimiento milagroso y afirmaron que la atención de dar a luz podría haber resultado demasiado para una madre tan anciana. Cuando le preguntaron sobre Adriana y Lescu, Richard Kennedy, un portavoz de la Sociedad Británica de Fertilidad dijo, Mi opinión personal es que fue completamente irresponsable, y no debería haber seguido adelante. Según Kennedy, el embarazo ya supone una carga cada vez mayor para el corazón y es probable que una típica mujer de alrededor de 60 años tenga algún grado de enfermedad coronaria. Medical News Today y Mayo Clinic también señalan otros riesgos relacionados con el parto de más de 50 años, incluidos el aborto espontáneo, el parto prematuro y el desarrollo de diabetes gestacional, presión arterial alta o coágulos sanguíneos peligrosos. Sin embargo, Adriana Lescu siempre ha sostenido que está completamente sana. En una entrevista en 2008, justo después de cumplir 70 años, dijo, Estoy en forma y saludable, y nunca he tenido ninguna enfermedad. No fumo, no bebo. Si vivo tanto como mis padres, Elisa tendría 20 cuando yo fallezca. Incluso si Adriana sobreviviera a la esperanza de vida promedio actual de los urbanos, de 75 años, la opinión pública estaba dividida. En cuanto a si tener un bebé a una edad tan avanzada era incluso ético. Una de las principales preocupaciones era que Elisa pudiera enfrentar la pérdida de su madre relativamente temprano en su vida. Después de todo, Adriana ya tenía la edad suficiente para ser la abuela de Elisa cuando dio a luz. Muchas clínicas estadounidenses y europeas ya se niegan a inseminar a las mujeres más allá de la edad establecida, que generalmente es alrededor de los 50. Pero no existía una ley de ese tipo en Rumania para limitar la edad en la que una mujer puede recibir asistencia para fertilidad. Después de escuchar la historia de Adriana, la Sociedad Británica de Fertilidad estuvo entre los que hicieron campaña para revisar las leyes rumanas para ponerlas en consonancia con la legislación europea. Sin embargo, no existe tal límite cuando se trata de parejas masculinas. Entonces, mientras que una mujer de 60 años con un esposo de 25 tendría problemas para obtener un tratamiento de FIV, una mujer de 49 años con un esposo de 85 no lo haría. Algunos incluso podrían argumentar que esto tiene poco sentido, especialmente porque es más probable que el hijo de un padre de 25 años tenga al menos uno de los padres que sobrevive hasta la edad adulta. Por otra parte, también debe considerar los riesgos para la salud asociadas con el parto, que aumentan con la edad. Pero Adriana no tomó su decisión a ciegas sin la debida consideración. Antes de que naciera Elisa, llegó a un acuerdo con el médico que realizó el procedimiento de FIV. En el caso de la muerte de Adriana, el médico accedió a convertirse en el padrino de Elisa y actuaría como su representante oficial hasta que ella cumpliera la mayoría de edad. Según Jonathan Murascas, pediatra del Centro Médico de la Universidad de Loyola en Maywood, Illinois, el verdadero desafío para las madres ancianas puede llegar años después del nacimiento del niño. A medida que nuestros cuerpos se vuelven lentos naturalmente con la edad, se vuelve más difícil satisfacer las demandas de un niño que está creciendo rápidamente. En palabras del propio Murascas, va a ser difícil para una señora de 80 años criar a un adolescente. Pero cuando parecía que todas las posibilidades estaban en su contra, Adriana Iliescu aceptó el desafío y logró demostrar que todos estaban equivocados. Como Adriana ya estaba jubilada cuando nació Elisa María, pudo dedicar todo su tiempo a criar adecuadamente a su bebé. En 2008, cuando su hija tenía 3 años, Adriana dijo en una entrevista que la maternidad es mucho más de lo que esperaba. Es relajante cuidar de un niño, es todo lo demás lo que cansa. Estoy seguro de que hay muchas madres que no estarían de acuerdo con la parte de relajarse, pero para Adriana es una alegría total. Aunque a muchas personas les preocupaba que Adriana no pudiera igualar la energía de una niña pequeña, sorprendió incluso a sus mayores críticos al estar muy involucrada en la infancia de Elisa. Sin embargo, admite que le costó un poco adaptarse a tener un hijo propio por primera vez a su edad. De hecho, dijo que a veces casi no tenía tiempo para lavarse el cabello. Adriana también tomó 7 horas de docencia a la semana en la Universidad de Búcares, así como tutorías y seminarios adicionales para mantenerse a sí misma y a su hija. Durante ese tiempo, un taxi era enviado a su casa para llevar a Elisa a una guardería local y dejarla nuevamente por la tarde. Al igual que cualquier madre primeriza, Adriana estaba nerviosa cuando Elisa comenzó el preescolar, a los 3 años. Aunque algunos de los amigos y maestros de Elisa a veces asumían que Adriana era la abuela de Elisa, a su hija no parecía importarle. En lo que a ella respecta, Adriana no es solo su madre, sino también su mejor amiga. Además, Adriana no deja que las palabras la lastimen. Ella dijo que, La gente piensa que están siendo graciosos cuando me llaman abuela, pero no tenía a Elisa para hacerme ver más joven. Nunca siento mis años. De hecho, Adriana ni siquiera siente la necesidad de decirle a Elisa su propiedad y simplemente dice, Elisa, tu madre tiene más de 40 años y dio a luz un poco más tarde. Alégrate de que tu madre esté sana, tiene dinero y puede cuidar de ti. Afortunadamente, eso es más que suficiente para Elisa. La pareja es inseparable y a menudo ha sido fotografiada caminando de la mano y acompañándose mutuamente de compras y visitas turísticas por su ciudad natal. En 2010, incluso se informó que Adriana, que acababa de cumplir 72 años, estaba comenzando a sentirse melancólica nuevamente. En una entrevista dijo, El espejo no es amable con las mujeres, pero si estamos hablando de mi energía, entonces me siento como una mujer joven. Me siento como si tuviera 27 años y cuando me siento un poco más cansada, me siento como si tuviera 37. Soy más saludable que las mujeres de más de la mitad de mi edad. En ese momento, Elisa solo tenía 5 años y la idea de que Adriana ya podría estar considerando otro bebé, fue suficiente para poner a la gente en un giro. Pero Adriana se apresuró a aclarar el asunto. Solo porque sentía que podía dar a luz de nuevo, no significaba que lo estuviera planeando. Ella explicó, Desde el punto de vista médico es posible. Estoy bien y saludable. Y creo que sería posible tener otro hijo en el futuro, pero no tengo prisa en este momento. ¿No tienes prisa a los 72? Tienes que respetar la visión optimista de la vida de esta mujer. Además, Adriana todavía estaba enamorada de su amada hija. Ella dijo, Estoy tan cerca de Elisa, tan unida a ella que no estoy segura de poder considerar tener otro hijo, si realmente llegara a hacerlo. Uff. Pero más de 15 años después de que Adriana Iliescu dejara el hospital con su preciosa hija en brazos, ¿cómo ha sido la vida para esta notable madre e hija milagrosa? Adriana y Elisa Iliescu ahora viven juntas en un piso de dos dormitorios en la capital romana de Bucarest, donde han vivido desde que nació Elisa. Cuando Elisa era más joven, a menudo se veía a Adriana mezclándose con las otras madres, mientras su hija jugaba en los columpios cerca de su casa del noveno piso, en el bloque de apartamentos. La pareja se las arregla con la pensión mensual de $344 de Adriana, que gana por su trabajo a tiempo parcial como académica en la universidad de la ciudad, a pesar de que ya se había jubilado. Adriana, muy forrada con cabello teñido de negro y un estilo de moda excéntrico, ahora tiene 82 años, pero ciertamente no lo siente. Ella todavía lleva un estilo de vida muy activo y continúa involucrándose en la vida social de Elisa tanto como sea posible. Mientras tanto, Elisa, que acaba de cumplir 16 años, es una estudiante modelo en la universidad de Dimitri Apachura de Bucarest. A medida que crecía, Elisa desarrolló un interés en la ciencia y ganó varios concursos escolares, y Adriana estuvo allí con ella en cada paso del camino. Espera enviar a su hija a la universidad para seguir viéndola convertirse en una hermosa joven, e incluso sueña con tener nietos algún día. Pero la vida no ha sido fácil para esta extraordinaria madre. Ella admite que se ha enfrentado al rechazo social en Rumanía desde que la historia del nacimiento milagroso de su hija fue noticia, pero el vínculo increíble que comparte con Elisa hace que al final todo valga la pena. Cuando Elisa tenga la edad suficiente, Adriana explicará las circunstancias exactas de su nacimiento con un poco más de detalle. Pero por ahora la pareja vive felizmente en una burbuja madre-hija. Y me olvidé de mencionar que Adriana ya no es la madre más vieja del mundo. En los últimos años, el embarazo de más de 50 años ha sido posible para muchas mujeres gracias a los avances en la tecnología reproductiva, en particular la donación de óvulos. A pesar de varios problemas de salud, un estudio de 2002 de mujeres que dieron a luz a los 50 años usando óvulos donados concluyó que no parece haber ninguna razón médica definitiva para excluir a estas mujeres de intentar un embarazo basándose únicamente en la edad. Apenas un año después de que Adriana Elisa escudiera a luz a Elisa, se informó otra historia notable en España. El 29 o 30 de diciembre de 2006, según informes contradictorios, María del Carmen Bousada de Lara se convirtió en la madre verificada más vieja del mundo cuando dio a luz a dos gemelos llamados Christian y Paul. Bousada tenía 66 años con 358 días en ese momento, lo que la hacía 128 días mayor que Adriana Eliescu. Los gemelos nacieron prematuramente por cesárea en el hospital de San Pao, de Barcelona, y pesaron alrededor de un kilogramo medio cada uno. Bousada había trabajado como empleada para una tienda departamental antes de jubilarse y nunca se casó. Pasó la mayor parte de su vida viviendo como madre en la ciudad de Cádiz antes de decidir seguir la paternidad soltera después de que su madre falleciera en 2005. Al igual que en el caso de Adriana Eliescu, Bousada quedó embarazada con la ayuda de un tratamiento FIB. De hecho, vendió su casa para recaudar los fondos que necesitaba, que equivalían a unos 59 mil dólares. Los gemelos de Bousada nacieron felices y sanos, pero eso no impidió que la gente calificara su decisión de tener hijos como egoísta, antinatural y equivocada. Algunos críticos incluso llegaron a llamar a sus hijos víctimas inocentes de su pernicioso plan de autogratificación reproductiva. Oh, esas son palabras grandes y duras. Seguramente el hecho de que mujeres como María del Carmen Bousada de Lara y Adriana Eliescu estén dispuestas a gastar más de 50 mil dólares solo para tener hijos a través de FIB, es suficiente para demostrar que esos niños no son más que medios para un fin egoísta. Bousada no ayudó a esta indignación moral al confesar que había mentido a los médicos sobre su edad. Ella había afirmado tener 55 años cuando buscaba un tratamiento de FIB en el Centro de Fertilidad Pacific en California, el punto de corte de las clínicas para el tratamiento de mujeres solteras. En ese momento, el director de la clínica, Viken Zahakian, expresó su decepción por el engaño de Bousada y prometió tener más cuidado en el futuro. Incluso sus propios hermanos criticaron públicamente su decisión. En 2007, Manuel Bousada dijo, Mi madre se revolcaría en su tumba si supiera lo que ha hecho mi hermana. Ella diría, ¿Cómo vas a criar dos niños a tu edad? A pesar de ser una figura de considerable controversia, Bousada también se convirtió en una abierda defensora de los derechos de las madres mayores. En una entrevista en 2006 dijo, Sí, soy mayor, por supuesto, pero si vivo tanto como mi madre que murió a los 101 años, solo imagínalo. Incluso podría tener nietos. Lamentablemente, ese sueño nunca se hizo realidad. Cuando Bousada falleció de cáncer ovario el 11 de julio de 2009, a los 69 años. Sus hijos, que tenían dos años y medio en ese momento, pasaron al cuidado de su sobrino y su esposa. En noviembre de 2008, dos años después del nacimiento de los gemelos Bousada, una mujer de 72 años del norte de India, Rajo Devi Lohan, se convirtió en la madre documentada oficial más vieja del mundo luego de dar a luz a una niña llamada Navin Lohan. Durante años, Rajo Devi y su esposo de 72 años, Baba Ram, habían soportado los chismes del pueblo y evitaban a los vecinos en las bodas y festivales locales, ya que no lograron preservar el honor de su familia al convencer una familia. Baba Ram le dijo más tarde a un entrevistador que, nos conocían como los que no podían tener hijos, no es algo bueno en el pueblo. La pareja se casó mediante un matrimonio concertado. Baba Ram tenía 14 años y Rajo Devi 12. Pasaron los siguientes 15 años intentando de todo lo que se les ocurría para formar una familia. Visitaron charlatanes locales, tomaron hierbas medicinales y buscaron las bendiciones de los sumos sacerdotes de los templos más grandes de la zona, pero nada funcionó. Los lugareños le dijeron a Baba que debería dejar a su esposa, pero la pareja no se dio a la presión y continuó orando a Dios para que les diera un hijo. La pareja de ancianos había aceptado su destino cuando un vecino les informó sobre una mujer de 60 años que había tenido gemelos mediante FIB en un hospital cercano. También les dijo que, a diferencia de otras partes del mundo, los médicos de FIB en la India no necesitaban considerar la edad de la madre, solo su físico. Inspirándose en esta increíble historia a los Lohan decidieron que valía la pena intentarlo. La pareja vendió dos búfalos, tomó un préstamo del gobierno e hipotecó sus cosechas de arroz, trigo y caña de azúcar para pagar el tratamiento. Compraron un óvulo de un donante anónimo para FIB y se sorprendieron al saber que Rajo Devi estaba embarazada. ¿Quién más puede decir que entró a los 70 con náuseas matutinas? Cuando le preguntaron si a una anciana se le debería permitir dar a luz, Rajo Devi dijo, soy fuerte, solía trabajar 12 horas cada día en el campo. El médico me dijo que tengo la fuerza de alguien que tiene la mitad de mi edad. Incluso cuando tenga 80 podrá atrapar a Navin si se escapa. Si ambos padres van a fallecer mientras su hija aún es joven, ya han acordado que la familia extendida intervenga y la cuide. La pareja incluso espera concebir mediante FIB por segunda vez. Luego esperan tener un hijo, ya que los niños son valorados en la sociedad India tanto por aportar un dote a través del matrimonio como por conservar el apellido. En el pueblo la fiesta no se detuvo durante 10 días después de que el hospital comprara la casa de Navin. En lo que respecta a esta comunidad, el bebé milagroso es un motivo de celebración más que el producto de una mujer de 70 años que decide egoístamente tener hijos. No es de extrañar que Adriana Iliescu y María del Carmen y Rajo Devi enfrentaran una buena cantidad de controversia después de convertirse en madres primerizas durante sus 60 y 70 años. ¿Pero qué opinas de estas notables historias de maternidad en la vida posterior? ¿Es ético formar una familia tan tarde en la vida a través del FIB y deberían los niños ser criados por padres que tengan la edad suficiente para ser abuelos? En los años transcurridos desde que estas mujeres enfrentaron críticas tan duras por su decisión, la maternidad en la vejez se ha vuelto cada vez más común. De hecho, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido en junio de 2018 mostraron que el número de nacimientos de mujeres de más de 50 años se había cuadriplicado en las últimas dos décadas, de 55 en 2001 a 238 en 2016. Por supuesto existen varios problemas de salud cuando se trata de la maternidad en la vida posterior, pero seguramente hay algunos beneficios. Para empezar, las mujeres mayores generalmente tienen más tiempo para dedicar a la crianza de sus hijos, pero también tienen más experiencia de vida de la que sacar provecho. Ya sea que estés de acuerdo con su decisión o no, no se puede negar que Adriana Iliescu puso su corazón y alma en criar a Elisa, y no cambiaría eso por nada del mundo. Déjame saber tus pensamientos sobre este controvertido tema abajo en los comentarios, y si te encanta escuchar historias de vida inusuales, ¿por qué no miras este segundo video y compartes con nosotros tu respuesta? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.